Hoy, en El Explicador, el síndrome del COVID largo afecta a millones de personas en todo el mundo. Un trabajo reciente abre el camino para su detección precisa y su tratamiento efectivo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una nueva técnica permite recuperar los sonidos ambientales en videos silenciados. Esta técnica se basa en detalles casi increíbles que revelan nuevos peligros potenciales de la tecnología de comunicaciones moderna. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.